Señor, hay un ovni esperándolos allá afuera. No trae buenas intenciones. ¿Cómo puede saber de que esos datos son relevantes? Me lo ha dicho él mismo. De ir a atacarnos. ¿Tiene alguna imagen? Sí. Puede mirar al firmamento, señor. Espera un momento en que los servicios de inteligencia actúen en consecuencia. Mire usted. No, es a morir. Venimos con malas intenciones. Somos malos. Rápido, ataquemos. Espera, que salga un termedito. Eso pasa por no creerme y decir que somos unos maricones. Hemos dicho que veníamos en son de maldad.